El escritor Javier Galicó nos presenta una novela imposible de clasificar. Deliberadamente fuera de las modas y tendencia que imperan hoy en día en el mercado literario, el lector no encontrará en esta obra ni ritmo trepidante, ni abogados agresivos, ni enigmas del Cinquecento. La acción pausada transcurre dentro de un marco sofisticado en una isla del Mediterráneo, donde los pequeños detalles, gestos apenas esbozados, alcanzan a dibujar una historia perfecta, redonda. La acción pausada transcurre dentro de un marco sofisticado en una isla del Mediterráneo.